Dios, se hagan realidad El lujoso cumpleaños miserable de Suneo Y eso fue todo lo que ha hecho la taja Tachán Ahora tengo que entregaros esto En esta tarjeta pone fiesta de Suneo Ah, es una invitación para su fiesta de cumpleaños Es tu cumpleaños, ¿verdad, Suneo? Así que es tu cumpleaños A decir verdad, así es Os invitaré a comer unos platos sofisticados que nunca habéis probado No faltéis Eso suena a comida de la buena, fijo que no fallaré Sí, me alegro Espero que me traigáis un regalo El lujoso cumpleaños miserable de Suneo Caramba, deberías estar contento Esta vez Suneo también te ha invitado Para nada La verdad es que preferiría que no me hubiera invitado ¿Por qué dices eso? Si te invitan a una fiesta de cumpleaños Tienes que llevar un regalo, ¿no es cierto? ¿Qué podría yo regalarle a Suneo? Si lo haces de corazón, cualquier cosa estará bien Doraemon, es que no lo entiendes Recuérdalo del año pasado Ah, ya ¡Feliz cumpleaños, Suneo! Es un regalo Pues gracias No tenía dinero para comprarte nada Por eso te doy mi maqueta preferida Es para decorar La pondré con las demás, Nobita ¿Qué te parece mi colección? A ver qué le regalo yo este año ¿Y si pudieras regalarle lo que tú más deseas? En mi caso, sería el último videojuego Ah, qué rollo Ya me he acabado los últimos videojuegos que han salido Bueno, pues un reloj de pulsera ¡Un reloj de ultra super lujo! ¡Pues un libro de cómics! Mira, tengo todos los cómics que se editan en Japón ¿Qué tal? Un juego de muñecas, Doraemon ¿Crees que le gustará a Suneo? ¿Cómo voy a querer eso? Ay ¿Qué puedo yo regalarle? Nobita Anda, ponte, Shizuka está al teléfono Así que tú también estás indeciso Sí No se me ocurre nada Ni a mí ¿Pero qué regalo le podría hacer ilusión a Suneo? No lo sé Ojalá lo supiera A ver si miras por dónde vas Anda, si es un poste Te he visto Te está riendo Nobita No te lo perdono ¿Y tú qué le vas a regalar a Suneo? Francamente, no tengo ni idea ¿Y vosotros? ¿Ya lo habéis decidido? Aún no Me imaginaba que estaríais aquí Oh, Doraemon Te lo pido No acabo de encontrar el regalo perfecto para Suneo Y a este paso no voy a poder dormir por la noche A mí me pasa lo mismo, Doraemon Por favor, Doraemon Vale Le preguntaremos a Suneo Encuestador y espejo mágico Vamos, adelante Tomad, comed Es pienso de primera categoría ¡Date prisa, gigante! ¡Qué pececillo más majo! El pelo de una persona contiene todo tipo de información genética De este modo podremos saber lo que piensa Suneo Adelante, preguntadle ¿Suneo? ¿Qué quiero como regalo de cumpleaños? Por supuesto, un yate de lujo Y una tripu que haga todo lo que le ordene ¿Qué es tripu, Doraemon? Se refiere a la tripulación ¡Vamos, Nobita! Espabila y limpia la cubierta ¡Sí, sí, a la orden, capitán! ¡Gigante! La vela está mal orientada A ver, a ver Caramba, que a gustitos está con este sol, ¿verdad? ¡Sal de ahí, Suneo! ¡Que te voy a cascar! ¡Déjalo! Solo es una imagen de Suneo ¡No sirve de nada! ¡Como no salgas, te vas a enterar! Oye, Suneo ¿Y no te haría ilusión alguna otra cosa? ¿Otra cosa? Mis padres siempre me compran todo lo que quiero Entonces, ¿qué te apetece que te regalemos nosotros? Lo que cuenta es la intención Cualquier cosa sirve Vale, me callo Fiesta de cumpleaños de Suneo ¡Hola, bienvenidos! ¡Adelante, por favor, chicos! ¡Tomad asiento! ¡Os he preparado un montón de cosas deliciosas que ni siquiera conocéis! ¡Sí, eso es! ¡Suneo, ¿qué es esto de aquí? Eso, verás, es... ¡Pierna de ternera asada en su jugo! ¡Oh, ya vale, mamá! ¡Márchate! Yo se lo explicaré ¡Te quiero mucho, mamá! Yo también, hijo Bueno, chicos ¡Disfrutad de la comida! Eso es caviar ruso de primera categoría Y lo de ahí es foie gras francés sobre salsa de naranja ¡Suneo, ¿cuándo sacó la tarta? Todavía no, mamá Oh, bueno Venga, brindemos para el cumpleaños de Suneo ¡Salud! Gracias Este zumo de primera categoría entra muy bien Me siento fenomenal Venga, a papear Bueno, creo que aquí falta alguna cosa ¿Qué será? ¡Ah, claro! ¡Aún no te hemos dado los regalos! Mejor que empiece Nobita ¿Yo? Bueno, Suneo Aquí tienes mi regalo Gracias ¿Qué será? ¿Qué es esto? Una hucha con forma de cerdo Así podrás guardar el dinero que ahorres Para comprarte un yate de lujo Pero si ya me lo han comprado ¿Eh? Ah, os voy a enseñar algo fenomenal ¡Suneo! ¿Saco ya la tarta? Todavía no ¡Oh! Esta es una hucha que ha hecho mi hermano Fijaos muy bien Ahora tienes cuarenta y ocho mil setecientos cien Eso es flipante Es alta tecnología Bueno, bueno, bueno Pues vamos a por el próximo regalo Toma, este es mi regalo, Suneo Muchas gracias ¿Qué pone? ¿Galletas raperas? No, son galletas caseras ¡Huelen bien! ¡Qué buenas! ¿De verdad te gustan? Las galletas que suelo comer a diario Cuestan mil yens cada una Saborear una galleta tan humilde También es emocionante ¿Queréis probar una de las que cuestan mil yens? Venga, el siguiente regalo Vale, prepárate Ahora te voy a dar mi regalo ¡Es este! ¿Cupones para ahorrar palizas? ¿Pero cómo se usan? Cuando esté a punto de zurrarte una buena Arrancas uno de esos cupones Y me lo entregas a mí en mano Entonces, a continuación Te mostraré mi sonrisa ¿En serio no me vas a pegar? ¡Claro que no! ¿Seguro? Seguro Bien ¡Gigante, eres un imbécil! ¿Qué me has llamado? ¡Oh! No te has enfadado A ver así Y ahora toma esto ¡Me coches! ¡Me marcho a mi casa! Venga, no os pongáis así, chicos ¿Por qué no lo celebráis con él? Seguro que ahora está arrepentido ¡Suneo nunca se arrepiente! Apuesto a que ahora se siente triste y solo Sí, yo también pienso lo mismo Me da lástima que celebre solo su cumpleaños Pues a mí no me da pena ¿Qué os parece si vemos lo que está haciendo ahora Suneo? ¡Sacérdite espía! Sabía que estaría solo y triste Ellos no han sabido apreciar el sabor de esta comida tan cara ¡Qué lástima! ¡Oh, será! ¡Nos está tomando el pelo otra vez! ¡Yo no pienso volver a su fiesta! Puedo divertirme yo solo en mi cumpleaños Sin necesidad de amigos ¡Felicidades, Suneo! ¿Por qué los demás no entienden a alguien tan guapo, rico Y con tanto estilo como yo? ¡No! El pobre Suneo se siente muy triste ¿Por qué no volvemos? ¿Para qué? ¿Para que nos vuelva a hacer pasar un mal rato? Eso digo yo Pero es que es nuestro amigo Yo podría volver Todavía tengo hambre Yo también Doraemon, ven tú también ¡Ah! ¡Chicos! ¡Hola, Suneo! ¡Felicidades! Yo también quiero regalarte algo. ¿Qué te gustaría? Quiero pedirte una cosa. ¿Que te conceda un sueño? Bueno, he estado meditando sobre la razón por la que os habéis marchado. ¿Lo veis? Suneo se ha dado cuenta. ¡Suerte que hemos vuelto! Y eso es... ¿Por qué estáis todos celosos de mí? Porque soy un chico muy guapo, rico e inteligente. Por eso a mí también me gustaría llevar una vida tan normal y corriente como la vuestra. Ese es mi sueño. ¿Por qué no se lo concedes? Por fa, Doraemon, saca la cabina del ¿Qué pasaría si...? ¡Por supuesto que te lo concedo! ¡Cabina del ¿Qué pasaría si...? ¡Genial! ¡Me va a conceder el sueño! ¡Suneo! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Ya lo sé, hombre! ¿Qué pasaría si todo nuestro dinero desapareciera? ¡Bien! ¡Ya lo voy! ¡Ya voy! ¿Sí? ¡Es terrible, suneíto! ¡La empresa de papá! ¡La empresa de papá ha quebrado! ¡Tendremos que vender esta casa! ¡Nos hemos quedado sin dinero! ¡Mira qué bien! ¡No podemos estar así! ¡Voy a buscar otro lugar donde vivir! ¿En serio que la familia de Zuneo se ha quedado sin dinero? Me temo que sí ¿Y ahora? ¿Dónde va a vivir su familia? Si se han quedado sin dinero y no se pueden alojar en un hotel No te preocupes por eso Zuneo no va a poder soportar una vida sin dinero ni casa No tardará en venirle llorando a Doraemon, ya verás Bien, vamos a ver cómo les va ¡Date prisa, Zuneo! ¡Coge tus cosas! ¡Vale, mamá! ¿Qué cosas quieres llevarte? ¡Ah, esto! ¡Mis videojuegos, los Blu-ray y... ¡Esas cosas no te servirán de nada! Pero... ¡Se vende! ¡Ay, deprisa! ¡Vamos a un coche! ¡Se vende! ¡Ten cuidado con los coches! ¡Papi! Cariño, no sé cómo ha podido ocurrir Lo siento En momentos como este debemos permanecer unidos y esforzarnos ¡Ya me he cambiado, mamá! ¡Uy! ¡Qué bien te quedas, Zuneo! Tengo hambre ¿Calientas algo en el microondas? No tenemos ni dinero ni microondas Si quieres comer algo antes, debes encender el fuego Toma Es una herramienta para hacer fuego que ha hecho tu padre A partir de ahora, tu trabajo diario será encender el fuego ¡Hazlo bien, eh, Zuneo! Bueno, mientras tanto, yo iré a cazar Espero que caces una pieza grande ¿Tú también, Chiru-Chiru? ¡Id con cuidado! Todos tenemos que trabajar duro Creo que me voy a maquillar ¿Se puede hacer fuego con esto? Mamá, pásame el mechero Tampoco tenemos de eso Lo está pasando mal Que aprenda la lección ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Fuego! ¡Lo ha conseguido! Mamá, he encendido el fuego ¡Bien hecho, Zuneito! Parece que Zuneo está disfrutando Tienes razón ¿Por qué? ¡Pero si solo ha encendido el fuego! Bueno, vamos a dejarlo por hoy Ahora veréis Fijaos, voy a hacer un dibujo Dentro de miles de años Cuando esto se descubra Será noticia Vaya, qué preciosidad Zuneo, fíjate en una cosa Las estrellas del cielo brillan igual Tanto para los ricos como para los pobres Sin distinción En eso somos completamente iguales Ha estado deliciosa Que trabajes mucho Coge el almuerzo Bien, hasta luego ¡Hasta luego! Yo también me voy, mamá ¡A limpiar, a limpiar! Bueno, para tener una vida sin dinero Se les ve muy animados, ¿no? A mí me gustaría ir Nos quedamos a medias en la fiesta A que sí, a que sí ¡Está bien! ¡Le regalaré mis cupones para ahorrarse palizas! ¿Esta es la casa de Zuneo? Así es Mira, ahí están sus nombres ¡Bienvenidos! ¡Fiesta de cumpleaños! ¡Fiesta de cumpleaños! ¡Adelante, entrad! Este es el segundo salón de la fiesta Veréis, mis padres están trabajando en el huerto ¿Es que tenéis un huerto? ¡La cosecha de trigo ha sido estupenda! He vuelto a traerte mi regalo Esta hucha quedará estupenda aquí ¿No crees, Zuneo? Te enseño ¡A mismo vuelvo! Fijaos qué chula ha quedado ¿Pero esto es una hucha? La ha hecho mi hermano Sunekichi con madera auténtica Poned dinero y veréis qué ocurre Vale ¿Qué os parece? ¡A que mola mucho! Ahora te alegrarás por mis galletas caseras, ¿no? Aunque no se pueden comparar con las de Mil Jens, claro ¿Galletas, dices? Esperad, que ahora vuelvo Mirad, estas las ha hecho mamá Con mantequilla de leche fresca de vaca Y harina de trigo sin aditivos ni pesticidas Y su sonrisa ¿Y ahora hornearlas? Estas galletas no se pueden comprar en ninguna parte ¿Quieres probarlas? Y ahora los regalo Los cupones para ahorrarse palizas Mira esto, gigante Es papel japonés de calidad extra Hecho con materiales 100% naturales Es el mejor papel de escritura de todo el país Mira este motivo Lo hacemos en el taller de detrás ¿Os gustaría verlo? Papá, ¿has terminado con el error? ¿Qué es lo que pasa? Hola, ¿venís de visita? Gigante, mejor utiliza este papel de primera para tus cupones ¡Me largo! ¡Y yo! ¡Ha salido rana! ¿Rana? ¿Os vais? ¿Por qué os habéis enfadado? ¿No va a haber fiesta? Espera, espera No os vayáis, chicos ¿Cómo es que os marcháis otra vez? Hola, Suneo Hola, Doraemon Se han vuelto a ir y me han dejado solo y sin fiesta Suneo, ¿ahora has comprendido por qué te han dejado solo? Sí, por eso deja las cosas como antes Vale, vale, vale Fiesta de arrepentimiento Chicos, os agradezco que hayáis venido a mi fiesta de cumpleaños Le he estado dando muchas vueltas y por fin me he dado cuenta Por eso, y como disculpa, me apetece que os quedéis con el contenido de la caja que tenéis delante Es solo para vosotros, ¿vale? Gigante, tú también Muchas gracias, Suneo ¡A caballo regalado! Sentimos mucho habernos enfadado Pero nosotros somos amigos de corazón Adelante, podéis abrirla ¿Qué? Caramba, amigos Debería haberme dado cuenta mucho antes ¿Queríais eso, verdad? No os preocupéis La empresa de papá los hace en cantidades industriales ¡Suneo! ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa? Parecéis enfadados ¿Qué os ocurre? Decidme ¡Suneo! ¡Ayúdame, Shizuka! ¡Caminame menos! ¡Ay, este es el Suneíto que conocemos! ¡Toraemon! ¡Saca la cabina del que pasaría si... ¡Ah! 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 ¡Ah!